hola qué tal bienvenidos a este su programa su podcast llamado Covacharte y quiero antes de iniciar quisiera recordarles que me pueden encontrar como Covacha Callejera en Patreon en Ko-fi en Instagram y en Youtube como Covacha Callejera también bueno sin más preámbulos déjenme decirles que la vez pasada olvidé comentarles quién había sido el autor o el promotor de esto que vamos a iniciar esto que se llama Arquitover 2024 y se llama Camilo Sketching lo pueden encontrar con este nombre en Instagram ahí sube sus dibujos y pues ahí pueden encontrar también la lista de los edificios que vamos a hacer este mes de octubre en los días non 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera hasta llegar al 31 y bueno ahora lo que vamos a hacer es voy a activar la cámara para estar dibujando y estar platicando también un poco con ustedes ya está listo aquí ya la podemos ver bueno hoy toca dibujar la Magna Plaza es un edificio gótico del siglo XIX está ubicado en en Holanda y vamos a ver qué tal nos sale este estilónio gótico es es muy muy grande tiene demasiados detalles lo que estuve viendo y bueno perdón no 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 es gótico es neogótico y lo construyó un arquitecto holandés de finales del siglo XIX este pero ambas lo inició una un arquitecto PC Peters y lo terminó Petrus Zippers según lo que lo que me está arrojando aquí el internet este ambos tienen referencias históricas en la arquitectura neogótica el interior del edificio consta de un salón central con galerías en dos plantas superiores rodeadas de soportales y coronadas coronadas por un techo corredizo lo estoy viendo las imágenes interiores y son más que nada unos una bóveda cañonada lo cual permite que permite tener estos claros al interior demasiado amplios y la verdad es es un está muy bonito este edificio yo no lo conocía el edificio es el edificio se llama Magna Plaza vamos a ver qué tal nos sale este este edificio es una actualmente es una plaza comercial venden lo que suele haber en cualquier plaza comercial comida hay tiendas de ropa este hay tiendas ancla tiendas departamentales en fin el exterior es muy 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 impresionante el interior ni se diga con sus grandes galerías sus grandes interiores al parecer por las fotos maneja tiene tres niveles es planta baja primer nivel y segundo nivel o sea son tres niveles considerando la planta baja como un nivel perdón por no hablar pero estoy muy impresionado con este edificio reitero no lo conocía está muy padre si pueden buscarlo en internet de cualquier manera en 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 el video posterior estaré agregando algunas algunas imágenes de este de este edificio y bueno vamos a y bueno vamos a a empezar a empezar con este edificio está un tanto difícil pero pues vamos a ver qué tal sale vamos a hacer vamos a usar algo uno más más fino voy a tratar de hacerlo lo más sueldo que pueda ya que al tener muchas muchos elementos verticales sería muy muy difícil entrar al al detalle de todos todos los arcos que tiene todas las galeras algunos de ustedes está cito el link tober pues sería bueno bueno saberlo digo por mera mera curiosidad no es que quiera hacerlo ya como había dicho al principio de del podcast pues creo que ya no ya no es para mí ese ese reto y no es que no es que lo esté menospreciando solo que no sé siento que se perdió un poquito la la esencia inicial que por la cual había nacido no 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 Disculpen que no hable mucho mientras dibujo, pero si me cuesta un poco concentrarme para tratar de captar lo que es la esencia de este edificio. Una de las razones por las que decidí retomar este podcast o video podcast, no sé, ahora ya no sé cómo se les llama. Fue porque me sentía un poco estancada en el tema de la creatividad. Quería seguir experimentando, pero también sentía esa necesidad de compartirlo contigo, con quien sea que esté escuchando o viendo este video o escuchando el podcast. Si todo sale bien, también espero el próximo año retomar el... el ir otra vez a la radio, porque no sé si sabían, pero tengo o tenía una sección en Radio Universidad de Guadalajara que se llama La Coache Callejera, por cierto, en el cual se programaban, o sea, sí, bueno, sí, cuando estaba, se programaban música de autor, meramente música independiente. Trabajos originales y mega extraordinarios los que me llegué a encontrar. Muchos de ellos me compartían su material por internet. Muchas grabaciones también eran, eran o siguen siendo muy caseras, ya que al ser cantautores independientes, pues no cuentan muchas veces con los, con los medios para, para rentar unas cuantas horas en un estudio. No, 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 no ¿De qué quiero retomar el tema de la radio? Porque la verdad disfruto mucho esa radio Es por eso que, no sé si se la dieron cuenta Le di prioridad a hacer un podcast y no a hacer videos Y en la mayoría de los videos que subo pues no hablo mucho tampoco Si tienen chance, oportunidad No estaría mal que le dieran una revisada A los pocos videos que he subido Y ya que andan por ahí No estaría de sobra tampoco que le dieran un me gusta O se suscribieran al canal Como saben eso es de gran ayuda Sobre todo para seguir creciendo Se preguntarán, ¿pero cómo vas a seguir creciendo si no subes contenido? Por lo menos cada semana Y esa es también la intención de este reto Empezar a hacer contenido En este caso sería casi diario Una vez que termine el Arquitover Sería contenido semanal Si se fijan lo encuadré mal Esta torre No me va a caber No me va a caber No me va a caber Gracias. Si vieran la imagen que estoy viendo, la verdad no le estoy haciendo ningún favor a la imagen. Es demasiado complicado. Vamos a darle prioridad ahorita a los elementos oscuros. Para tratar de darle un poco de volumen a algunos elementos. Y obviamente que no se pierda el sentido de lo que estamos dibujando. O tratando de representar. La tinta que estoy usando es Sepia Faber-Castell. Voy a cambiar el punto 7, antes estaba usando el punto 5, pero cambio el punto 7 por el tema que les comentaba. Para darle tonos oscuros para darle un poco más de profundidad a este intento de croquis de dibujo. Tenemos muchísimo detalle. Pero bastante. Obviamente tal vez con un poco de paciencia. Yo hubiera estudiado un poco más la forma real del edificio. Nos hubiera estudiado. Nos hubiese quedado mucho, mucho mejor. Pero ahorita solamente para apreciar la belleza de estar dibujando. Yo estoy pensando. Impresor abierto. Pero lo tengo que hacer. No sé. 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 tal vez, tal vez en esta primera instancia no parezca un edificio gótico, perdón, neo gótico espero que los demás edificios que eligió el autor de Arquitover sean más sencillos que este no los he revisado, sé cuáles son tengo la lista, pero no me he metido a investigar cuáles son a ustedes les gusta hacer no retos, sino tener un listado de de cosas que quieren hacer en su libreta o algo o solo soy yo un listado de lo que le llaman prompts aquí también estuvo mal encuadrado un listado de las que le llaman Hay una arquitecta que hace urban sketching que se llama Liz Steele, no sé si alguna vez la han oído, han visto su trabajo, es muy buena te enseña los fundamentos para empezar a dibujar la arquitectura por ejemplo te dice que veas la masa general y en este caso como tenemos muchísimo detalle no te dice que la hagas toda, te pide, no te pide, te explica que muchas veces lo mejor es intencionar el detalle, no generarlo como tal en este caso es lo que estoy tratando de hacer, tal vez sin mucho éxito por ejemplo aquí tenemos 2, 4, 6, 7 ventanas 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltó una ¿Dónde está? aunque no lo crean si se pierde la práctica no? si no dibujo uno diario uno diario como en este caso tiene muchísimo unos cuantos meses sin dibujo uno diario sin dibujar ¿qué más tenemos aquí? mira, creí que era más oscuro más oscuro estamos simulando las las ventanas de este de este elemento ahora sí regresamos con la tinta que teníamos antes la ventaja que le veo a este arquitóver es no necesariamente tienes que usar tinta puedes usar cualquier material si quieren hacer su dibujo totalmente a lápiz es libre, válido si lo quieren hacer con collage utilizando cualquier medio puede ser digital está bien anteriormente había hablado de de estos lápices de color que se llaman les dicen mágicos porque tienen muchas no se alcanza a ver tienen muchas muchos colores en la punta entonces conforme vas dibujando va surgiendo un un nuevo color incluso hay algunos donde se mezclan está padre eso también me gusta es mágico y hasta cierto punto te sorprende porque no sabes que todo no te va a salir estos elementos en la imagen se ven grises pero creo que el gris puede llegar a ser un poquito aburrido y monótono lo que queremos es que resalte un poco este este elemento los pinaretes se llaman estos las agujas no recuerdo bien no recuerdo 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 este este que estoy usando aquí es grafitosoluble ahorita van a van a ver la la magia que que hace el grafitosoluble si pues me van a tener que esperar un poco si permíteme el grafitosoluble lo que hace es se difumina con el agua la verdad es una maravillosa herramienta yo no lo conocí hasta hace poco relativamente poco además también este papel no es muy apto para medios húmedos si te acepta una una aguada ligera pero hasta ahí no es que sea el papel ideal para la acuarela no es que sea el papel ideal para no es que sea Y bueno, creo que por hoy hasta aquí llegamos, espero les haya gustado y prometo que los dibujos posteriores estarán mucho mejor. Les recuerdo que me pueden encontrar como Covache Callejera en Patreon, Ko-fi, Instagram, en Spotify como Covache Arte y en YouTube como Covache Callejera también. Nos escuchamos la próxima. Recuerden, suscríbanse, compartan. Bueno, ya saben qué hacer. Nos vemos. Gracias. Gracias.